Abrimos el capítulo deportivo hablando del comienzo del campeonato juvenil sub 18 que va a estar iniciando este próximo fin de semana en este momento justamente hay reunión de la liga para definir los horarios decíamos el equipo de estudiantes va a estar jugando este próximo sábado a partir de las 15 horas con San Antonio de Varela por la Copa OFI pero está la posibilidad de que haya partido preliminar justamente el equipo juvenil de estudiantes se estaría enfrentando a el equipo de unión de Zapicán en primera instancia de la local unión pero está la posibilidad reiteramos se va a manejar en esta reunión de ahora de estos momentos de la liga de poder jugar como preliminar ese partido entre estudiantes y el equipo de unión en la jornada del domingo si van los partidos entre Ferrocarril y Odulio Varela y el encuentro de Inter Independiente y el equipo de Santa Clara reiteramos en el inicio en la primera fecha del torneo apertura Luis Aguilar de este campeonato juvenil sub 18 que lleva el nombre de Ana María Rivero y como decíamos inicia este fin de semana y vamos a tener también para compartir los detalles hablando de la Copa OFI decíamos estudiantes va a ser local nuevamente la tercera fecha este próximo sábado ante el equipo campeón de la liga de Varela San Antonio y bueno en la pasada jornada del domingo estuvo jugando el partido correspondiente a la segunda fecha vamos a ir a compartir el compacto de lo que fue el encuentro ante el equipo minuano delito volvió la Copa OFI de clubes al Parque Francisco Alzaga en su edición 20 en esta oportunidad el campeón regional estudiantes por la segunda fecha recibía al club atlético Lito de la ciudad de Minas con algunas bajas estudiantes sin Ezequiel Conde que arrastra una suspensión del año pasado que disputó la Copa con Independiente sin Marcos González que tampoco pudo estar salió con Cristian Martínez en el arco en el fondo Nicolás Pereira con Eduardo Rodríguez, Juan Pablo Vázquez y Fernando Rodríguez a la mitad de la cancha para Schuber Suárez con Carlos Marciel, Víctor Hugo Martínez, Damián Fonseca, Rolando López y Jorge Tití Rodríguez en una muy embarrada cancha del Parque Francisco Alzaga producto de las lluvias una pelota que le pica mal a Cristian Martínez y a los pocos segundos de iniciado el juego se ponía en ventaja el equipo delito con el primer tanto de Facundo Manrique chocó con Cristian Martínez previo al gol quedó muy sentido el arquero de estudiantes debió ser asistido allí y terminó siendo reemplazado ya vamos a estar viendo cómo sale en el segundo tiempo algunas jugadas del partido decíamos jornada gris con alguna llovizna donde fue más el equipo minuano que termina ganando bien este partido decíamos algunas bajas para el equipo de estudiantes que las sintió sobre todo también la presencia de Ezequiel Kondo un jugador importante en el ataque justamente de este equipo de estudiantes donde Cristian Martínez seguía con algún problema después del gol y los refuerzos de la gente de Cerro Chato que vinieron como decíamos la presencia de Suárez, de Fonseca, de Víctor Hugo Martínez, de Rolando López y aquí el gol del equipo de estudiantes es el empate a los 14 minutos linda pelota para Titi Rodríguez que vean cómo se la lleva con la cabeza define mejor para anotar el empate a los 14 minutos el equipo de estudiantes se ponía en partido empataba el encuentro con esa linda jugada como decíamos buen pase de Schubert Suárez para Titi Rodríguez que con la cabeza se la lleva perfecto y define de esta forma para el 1-1 parcial en el partido decíamos minuto 14 alguna que otra pierna fuerte como en cada Copa Offi y como decíamos también la cancha que a veces jugaba en contra de los propios jugadores algún intento del Titi otra vez ese remate que se va por afuera curaba mucho los caminos estudiantes trataba de jugar rápido para los punteros tenía poco la pelota dominaba con pelota más el equipo minuano que llegaría al segundo gol aquí la tarjeta amarilla para el capitán Víctor Hugo Martínez de ese tiro libre va a derivar una buena intervención de Cristian Martínez otra vez que vuelve a chocar con un palo es un arquero que no tiene suerte en los choques con los rivales en los choques con los palos ya le había pasado con la selección aquí el centro desde la izquierda devuelve Cristian Martínez pero le queda en el pie al capitán Sergio Cardoso define de volea para poner el 2 a 1 en el partido se ponía otra vez en ventaja el equipo minuano a los 30 minutos de ese primer tiempo el rechazo de Cristian solo el capitán la engancha así de volea para la ventaja parcial así se diría el primer tiempo en el alza tendría alguna otra chance el equipo local de arrimarse pero se iría de esta forma como decíamos el primer tiempo en un partido que intentó picarse terna de Cazupá para este encuentro decíamos de la segunda fecha de la serie N donde en la ciudad de José Pedro Varela San Antonio el campeón de la liga de Varela que jugaba con el centro cubayo de Mariscal la representante de la liga de Aiguá empataron 1 a 1 aquí en esta aproximación de estudiantes una buena atajada del arquero minuano Jorge Ascurra que debió ser asistido y aquí llegaría el tercer gol del equipo visitante nuevamente el autor del primer gol Facundo Manrique a los 52 minutos de juego ponía el 3 a 1 después de esa linda habilitación de primera con todo el tiempo para acomodarla mirar y definir al palo más alejado de Cristian Martínez el toque con la parte interna del pie derecho para ampliar la ventaja decíamos minuto 52 era el 3 a 1 para el equipo de Lito mencionábamos en Varela fue empate 1 a 1 entre San Antonio y el centro uruguayo de Mariscala ahora en la próxima fecha justamente estudiantes recibe el próximo sábado al equipo de Varela San Antonio aquí en el parque de Alzaga a 15 horas del día sábado mientras que centro uruguayo va a estar visitando a Lito con esta victoria el equipo de Minuano quedó primero con 4 puntos al igual que centro uruguayo que le había ganado en la primera fecha a estudiantes en Mariscala los dos equipos con 4 puntos San Antonio con 2 unidades no ha sumado reiteramos recibe la visita de San Antonio en la próxima fecha también jugando aquí en el parque Francisco Alzaga algunas incidencias más de juego donde como mencionábamos se picó por algún momento no pasó a mayores esta es una linda chance que tiene el equipo de estudiantes en el remate de Maciel Rolando López que desvía la trayectoria de la pelota pero es muy buena la atajada para continuar con la ventaja de dos goles para el equipo minuano intentó con algunos cambios Rudy Pereira tenía poco también en el banco de suplentes en estos partidos donde el equipo capitalino como decíamos saca ventaja producto de la preparación si bien no ha sido la ideal según nos decían desde Minas es un equipo parejo que bueno mostró mucho más en este encuentro lo último de Cristian Martínez esta atajada que va abajo ahí se siente debe salir ingresa Antonio Irre a atajar después debió ser trasladado el arquero de estudiantes después del golpe como decíamos que sufrió los primeros segundos de partido donde se ponía en ventaja el equipo visitante debió salir en esa oportunidad Cristian Martínez como decíamos el ingreso de Antonio Irre otros de los que volvió también estudiantes de el fútbol de Cerro Chato alguna incidencia fuerte en el final del partido decíamos una cancha muy embarrada con una jornada que por momentos lloviznaba lo que marcó la vuelta entonces del fútbol oficial de Ofi en este caso la Copa Nacional de Clubes en su divisional B aquí el cierre del resultado para el equipo de Lito una muy linda jugada una muy linda combinación el toque al medio un pase de fútbol 5 de Bruno Piano para habilitar a Diego Sosa que a los 93 ponía el resultado definitivo el 4-1 para el equipo de Lito tres par también a la punta de esta serie N así sería el encuentro con este cuarto y definitivo tanto para el equipo visitante como decíamos aquí en el Álsaga próxima fecha estudiantes recibiendo a San Antonio de Varela este equipo minuano va a recibir en el Juan Antonio Lavalleja de Minas al centro uruguayo de Marescala por la tercera fecha en esta serie N impostergable la victoria ante San Antonio para el equipo de estudiantes para continuar con vida en esta serie de la Copa reiteramos próximo sábado a partir de las 15 horas en el Parque Álsaga se juega el encuentro con arbitraje que viene de la zona de zona oeste justamente de Maldonado interior pasamos a otros temas